Esta es una producción de Propaganda Records, la plataforma auditiva. Desde la franja que divide, el Pacífico de la Sierra Madre. Transmitimos siempre tú, energía y música. X, E, J, bañando con la señal suprema. Las más paradisíacas playas del occidente de México. Y ahora, a través de dos vías, 650 M y 93.5 FM. Desde Puerto Vallarta, Jalisco, para toda la bandezca bahía del oeste. Los Z, salvajemente rupera, una estación más de Alicamedios. Los Z, Los Z, Los Z. Esta fue una producción de Propaganda Records, Guadalajara, México.